No podemos hablar sin soñar. Esta es la conclusión a la que llegábamos en el capítulo anterior. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rico en sus riquezas que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que agravia y ofende. Sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Sueño que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Las reflexiones de Segismundo en la obra de Calderón de la Barca son muy interesantes desde un punto de vista freudiano. Habíamos concluido que, en un cierto sentido, sí que es verdad que la vida es sueño. Mantengamos abierta la pregunta. ¿Y si la vida fuera un sueño que soñamos despiertos? Esto, al menos, es lo que se deriva de las conclusiones a las que llegábamos en el capítulo anterior. La humanidad quizás sea una especie de sueño que sueña la naturaleza para poder permanecer dormida. Los seres humanos hemos logrado inventar un truco para aletargar a la naturaleza, para obligarla a dormir y dejar paso a la cultura. En cierta manera, toda la vida cultural no es más que un sueño que sueña la naturaleza, una especie de pesadilla, si queréis. Para la naturaleza es un sueño, pero para nosotros es la vida misma, es la vida propiamente humana. Somos una especie animal que ha logrado ponerse más allá de la naturaleza, superarla, como se suele decir. Pero lo que estamos viendo es que esto solo podemos hacerlo si logramos obligarla a dormir. Y obligarla a soñar, porque como hemos visto, las pulsiones jamás renuncian a su satisfacción. Para que la naturaleza duerma, tenemos que suministrarle una droga, un sueño, una alucinación. Tenemos que lograr que la naturaleza crea quedar satisfecha con solamente un sueño. Tenemos que lograr que la naturaleza se satisfaga soñando, mientras que nosotros aprovechamos entonces para vivir. Por eso tenemos que soñar despiertos. Ya vimos que este descubrimiento al que nos aboca el pensamiento freudiano se compagina muy bien con ciertas tesis fundamentales de Nietzsche. Lo propio del ser humano, lo que define su esencia, que quizás pueda llegar a ser superada por el superhombre, es la religión. La religión ha vertebrado durante milenios la vida cultural del ser humano. Y Nietzsche localizaba en la religión una voluntad de nada, el anhelo por un mundo verdadero que en definitiva no era siempre más que un disfraz de la nada. En efecto, una especie de sueño satisfactorio que el ser humano sueña para poder escapar de la naturaleza y vivir su vida cultural. Un sueño que soñamos para que la naturaleza nos deje en paz un rato y nos permita vivir así nuestra vida, una vida propiamente humana que pasa a través del lenguaje. Como vemos, en este sentido, la religión es el síntoma fundamental de la especie humana. Los ritos, los sueños y los síntomas comparten de alguna forma la misma esencia, la misma estructura. Una satisfacción que no produce efectos en la realidad. Es la forma de lograr satisfacer a la naturaleza sin producir efectos. La nada, la voluntad de nada, es la clave de todos estos fenómenos. Si pensáis un poco sobre el asunto, os daréis cuenta de que de alguna forma un rito siempre es la manera de lograr que no ocurra nada. No es lo mismo, por supuesto, coger a una persona, azotarla, ponerle una corona de espinas, clavarla en un madero, dejarla morir ahí entre charcos de sangre, que pasear al Cristo de los gitanos en una procesión en la Semana Santa de Sevilla. En el primer caso tenemos un acontecimiento sangriento. En el segundo caso tenemos una fiesta, una liturgia religiosa, un síntoma cultural. La condición de que un rito sea un rito es precisamente que no pase nada. Vamos, pero que no pase nada de nada. Es decir, si en Sevilla se pone a llover durante la Semana Santa, ya ha pasado algo y ya la cosa va mal. No digamos si la gente empieza a pelearse a navajazos por su forma de cantar saetas al Cristo de los gitanos. En ese caso ya se ha aguado la fiesta. Ya la fiesta se ha convertido en un acontecimiento, que es lo contrario de una fiesta, que es lo contrario de un rito. Un rito, el gran misterio de la antropología, siempre es, de alguna forma, una manera de lograr que no pase nada. Un antídoto contra los acontecimientos. De alguna manera, una especie de somnífero, una forma que tiene la sociedad de poder dormir. Un nihilismo satisfactorio, nos decía Nietzsche. Algo que también hemos visto que es corroborado por el pensamiento fluidiano. E incluso por Marx, como recordaréis, que dijo eso de que la religión era el opio del pueblo. Las personas tenemos síntomas y rasgos de carácter, que en definitiva no son más que síntomas llevaderos, podríamos decir. Las sociedades tienen su propio síntoma, los ritos culturales. Pero en los dos casos se trata, en el fondo, de lo mismo. De lograr algo así como una satisfacción que no produzca efectos. Aunque, como ya vimos, produciendo un efecto secundario, que es precisamente la vida cultural y la vida neurótica. El psiquismo y la cultura. Algo así como el tributo que paga el ser humano a la naturaleza por lograr escapar de ella. Una satisfacción que el ser humano ofrece a Leyo para que le deje en paz. De esta forma, en Freud, el sueño, y propiamente el sueño infantil, nos ha proporcionado la estructura para comprender el dinamismo interno del rito y del síntoma neurótico. Y también, como decimos, del rasgo de carácter. Ahora conviene que rebobinemos un poco para poder seguir avanzando. Se supone que hemos dado con la clave de lo que significa hacerse mayor. Aprender a satisfacer sin efectos. Decíamos en el capítulo anterior, aprender a masturbarse. Llevando las cosas al límite, podríamos expresar la cosa diciendo que de lo que se trata es de lograr que la rabieta de lo que sería una existencia prelingüística quede constantemente satisfecha en la existencia lingüística misma. ¿Qué implica esto? Pues que el niño no puede insertarse en la vida lingüística más que habilitando en el interior del lenguaje una especie de abismo en el cual quede satisfecho todo aquello que venía implicado en la existencia no lingüística. Un abismo en el que instalar todas las exigencias de una vida no lingüística que tienen que quedar satisfechas por un sueño. Un sueño que será en adelante el sueño que tenemos que soñar como condición de todo aquello que hacemos y todo aquello que decimos. ¡Ay! Esa palabrita que arrastramos constantemente a lo largo de nuestra vida. La palabrita yo. El pobre yo tiene que cargar sobre sus espaldas la difícil tarea de que haya lenguaje y de que al mismo tiempo todo quede satisfecho como si no lo hubiera. Y esto lo tiene que hacer todo el rato. Cada vez que utilizamos la palabra yo tenemos que movilizar el complejo de síntomas que nos permite soñar que en realidad no estamos hablando sino comunicándonos directamente con el mundo como si el lenguaje no existiera. Mientras nosotros hablamos siempre hay por detrás un simio soñando. Pues bien, la vida lingüística siempre es la vida de la castración. Una vida en la que todo es incompleto y relativo. Una vida en la que nunca tenemos todo. El todo. Recordaréis el problema. Cada vez que decimos yo estamos de alguna forma presuponiendo también un tú y un él. Ser un yo es tener enfrente un tú y un él o en presencia de un él que además no por casualidad dirá Freud es el que siempre parece que está haciendo cochinadas a tus espaldas con el tú. En lugar de hacerlo tú lo está haciendo él. Sí, para los seres nacidos del sexo y sin saber hablar como decíamos esto de ser un yo siempre es de alguna forma reconocer que no eres un tú y que ese tú puede estar con él. Esto es lo que hacía Freud naturalmente pensar fundamentalmente en el esquema familiar más simple de algo así como un papá, una mamá y un niño. Ser un yo implica reconocer que todo está ocurriendo a tus espaldas. Que mientras tú estás solo en tu habitación comiéndote los mocos papá y mamá están en la habitación de al lado comiéndose los mocos el uno al otro. Y da un poco igual que papá y mamá sean realmente papá y mamá o que sean hombre o mujer o que sean lo que sea. En principio ser un yo es reconocer ante todo que nunca estás en el sitio en que querrías estar. La vida lingüística es la vida de la castración. Es la vida por la cual tomas conciencia de que nunca estás en el sitio en el que hay que estar. Que el todo el absoluto te está vedado. Un poco ya lo habíamos estado comentando en capítulos anteriores. es la vida lingüística implica aceptar que no es posible fundir el yo el tú y el él en una sola persona. Que no es posible materializar completar completar la santa trinidad. La vida lingüística implica aceptar que no somos Dios. En algún capítulo anterior estuvimos proporcionando una versión sartreana de este mismo asunto. En cualquier caso este es el verdadero tema freudiano de la castración. La castración es la castración de la totalidad la castración de la divinidad la castración del anhelo de ser Dios. Ser un yo implica saber que existe un él y que por tanto el anhelo de fundirse con el otro con el tú nunca es posible del todo porque siempre hay un él que amenaza confundirse con el tú a tus espaldas. En adelante todo es incompleto todo es relativo todo está castrado. Sí pero no nos olvidemos del presupuesto freudiano que está operando aquí en este asunto. Siempre hay algo el ello que nunca renuncia a su satisfacción. Así pues para que la Trinidad fracase para que la Santa Trinidad fracase la Santa Trinidad tiene que quedar satisfecha por lo menos en un sueño en un sueño que se instala en un abismo interior de nosotros mismos. El ello no acepta la castración y si de todas formas la vida lingüística va a ser la vida de la castración esto quiere decir que el ello en el lenguaje tiene que encontrar alguna manera de satisfacerse aunque solo sea soñando. Los seres humanos insistimos no podemos hablar en tanto que hemos nacido del sexo y sin saber hablar no podemos hablar sin acompañar nuestro lenguaje de un sueño. El lenguaje nos tiene que permitir vivir una vida humana pero al mismo tiempo tiene que permitir al ello soñar. Y mientras nosotros hablamos el ello se masturba con nuestros síntomas lingüísticos. Decimos yo quiero ser bombero pero con un tic en el ojo. decimos yo te quiero mucho Juanita pero nos ponemos colorados. No podemos hablar sin desplegar síntomas. Toda esa digestión teológica que se escondía detrás del intercambio de los pronombres personales como vimos en capítulos anteriores no es en definitiva más que la manera de proporcionar al ello un sueño satisfactorio. una manera en la que el ello encuentre la manera de satisfacerse sin producir efectos en la realidad. Y lo que estamos diciendo tiene también un interés antropológico fundamental. La única manera en que una sociedad puede no estar constantemente crucificando muchachos en un charco de sangre es soñar con sus ritos que pasea al Cristo de los gitanos por las calles de Sevilla. Como decimos un rito no es más que la manera en que una sociedad logra no hacer ciertas cosas. Por lo mismo que un síntoma no es más que el procedimiento por el cual individualmente logramos no hacer ciertas otras cosas. Le daremos la razón a Segismundo. En un cierto sentido es verdad que la vida es sueño. Y por esto mismo que estamos diciendo todo ese complejo ritual que define y que proporciona su identidad a una sociedad no es más que la manera en la que esa sociedad se masturba. La fórmula unanista que ha encontrado una sociedad para poder hacer otras cosas. Otras cosas que tienen que ver con llevar una vida propiamente humana y hacer todas esas otras cosas que pueden llevarnos incluso a pensar un poco en eso de la verdad en eso de la justicia y en eso de la belleza. Las cosas que más merecen la pena. No es poco lo que implica políticamente este descubrimiento pues siendo así todo eso que proporciona la identidad a un pueblo siempre es un medio y solamente un medio un medio para lo importante un medio para la ilustración un medio con el que tenemos que arreglar cuentas como condición sine qua non para poder llevar una vida ilustrada eso que llamamos civilización. El ser humano no puede civilizarse sin patria no puede civilizarse sin religión no puede civilizarse sin ritos no puede civilizarse sin síntomas pero los síntomas seguirán siendo siempre y ante todo nada más que eso síntomas lo importante es lo que hagamos a partir de ahí con ellos sobre las espaldas cargamos con nuestra identidad tribal con nuestra identidad psíquica eso es inevitable y lo podemos hacer por supuesto a mucha honra y cargados de orgullo pero siempre será la fórmula que hemos encontrado para hacer cosas más dignas para acceder a un verdadero reino de la dignidad y de la libertad lo decíamos en este mismo canal en otras series anteriores si queremos ser a mucha honra y con mucho orgullo gallegos o escoceses no es porque en especial queramos ser ni gallegos ni escoceses sino porque eso de ser gallego o eso de ser escocés es la mejor fórmula que hemos encontrado para ser libres y llevar una vida digna como decía Aristóteles no somos humanos para ser humanos sino para parecernos a los dioses mucho menos aún somos tímidos neuróticos obsesivos o histéricos por ser esas cosas sino porque es el tributo inevitable que tenemos que pagar para poder ser otras más importantes para poder llevar una vida hablando que nos pueda llevar a mundos desconocidos en los que reinen la justicia la verdad la belleza la libertad y la fraternidad si amamos si amamos nuestros síntomas es porque son el medio que nos permite escapar de ellos no conocemos otros y probablemente no hay otros para nosotros así es que parece lógico que les acabemos cogiendo cariño para poder amar el mundo tenemos que amarnos un poco a nosotros mismos de eso no cabe duda pero el objetivo no somos nosotros mismos como parecen hacernos creer los manuales de autoayuda el objetivo sigue siendo el mundo todo un mundo que tenemos por delante esto es la filosofía en canal seguiremos en los próximos capítulos investigando en este taller sobre Freud os animo a suscribiros para no perderos los próximos episodios y a colgar vuestros comentarios y vuestras sugerencias ¡Gracias!